En este episodio de Esto es PGA Tour Latinoamérica, todo se pone en marcha en Lima, Perú, para el Diners Club Perú Open presentado por Volvo, donde nos encontramos con Marcelo Rosso para dar un paseo por el centro de la ciudad. Yo creo que lo principal es la comida. Soy un fanático de los restaurantes y el buen comer. Y luego... Damos una mirada al ganador de la Orden de Mérito de 2018 Harry Higgs, cuyo éxito continúa creciendo en el siguiente nivel de la competencia. Y después... Los jugadores de PGA Tour Latinoamérica queman algo de caucho con pilotos profesionales en el Autódromo de Termas de Río Hondo antes de que un campeón sea coronado en el Termas de Río Hondo Invitational. Tenemos toda la acción a partir de ahora. Esto es PGA Tour Latinoamérica. La emoción era enorme durante la preparación de los Incas Golf Club para el inicio del Diners Club Perú Open presentado por Volvo en Lima, Perú. Nunca he visto el curso en esta buena forma. De nuevo, solo he estado aquí dos años, pero es muy verde. Estoy esperando jugar al golf. El Diners Club Perú Open también fue el último evento para que los jugadores lucharan por quedar en el Top 10 de la Orden de Mérito y así ganar una exención para la etapa final del torneo de clasificación del Corn Ferry Tour, lo cual significa que tendrán algún tipo de condición para el siguiente nivel. Jugando en un campo de más de 6,800 yardas, el par 72 de los Incas Golf Club se presentó como un buen desafío. Creo que es muy importante jugar del fairway acá. Los raps no es que sean muy complicados, pero es difícil. La pelota por lo general sale fuerte y como los greens están un poco duros, va a ser clave pegar del fairway para poder controlar bien el efecto y poder ser más agradecido a la bandera. Sin embargo, un jugador no estaba demasiado preocupado por los greens. Él se alejó un poco del campo para explorar de cerca la capital peruana. Hola, amigos del PGA Tour Latinoamérica. Soy Marcelo Rosso y hoy estoy aquí para jugar el Diners Club Perú Open presentado por Volvo. Pero antes quiero invitarlos a que me acompañen a dar una vuelta por Lima. Vámonos. ¿Qué hace especial para mí el torneo aquí en Perú? Yo creo que lo principal es la comida. Soy un fanático de los restaurantes y del buen comer. Así que me llama mucho la atención y llegar aquí es fácil. El campo, la gente, el club nos tratan muy bien y la verdad que sí se ha vuelto un torneo. Yo creo que no solo para mí, sino para todos los jugadores que han ascendido. Atractivo. Volvemos porque nos gusta, como digo. Cuando yo vengo a Lima, tengo unos lugares, digamos, que no pueden faltar. Te hago siempre un tour de comida, pero la verdad que es especial. Los sabores los llevaron a otros sitios y les recuerdan, digamos, años pasados, estando acá en Lima, la primera vez que uno vino, con quién estuvo, dónde fue, así que es algo interesante. Esta semana vine con mi papá, lo cual lo hace mucho más especial. Vengo, digamos, preparando la pretemporada, voy a hacer unas cosas que estoy trabajando con mi equipo de trabajo y ver cómo nos sale. Ver jugadores del PGA Tour Latinoamérica que estuvieron con uno hace cuatro, cinco años, tres años, dos años, ya ganando el PGA Tour te da, yo creo que, que más que orgullo, te abre los ojos y te da ganas para seguir trabajando más fuerte y saber que sí es posible. Nunca había estado en la Plaza de Armas aquí, espectacular, me quedé impresionado con todas las artesanías, la gente, veo a uno mucho turista y esto es espectacular. La verdad que siete años, como dices, que yo viniendo aquí y no había venido, se da cuenta que una vez solo se desenfoca mucho en el golf y en los restaurantes para mí, pero les aconsejo, obviamente, a todos los que estén viendo la entrevista que se den una vuelta por acá. Tras la pausa, recordamos de cerca cómo el campeón del año pasado, Harry Hicks, se encaminó directo hacia el PGA Tour y más adelante, el Diners Club Perú Open presentado por Volvo está a todo vapor, mientras los jugadores buscan su momento de llegar al círculo de ganadores. Todo esto y más cuando esto es PGA Tour Latinoamérica regrese. Esto es PGA Tour Latinoamérica. La temporada 2018 de PGA Tour Latinoamérica fue el inicio de un recorrido inolvidable para Harry Hicks y es él la estrella de esta semana en nuestro playback. Él ganó el Diners Club Perú Open presentado por Lexus y terminó por encima de los demás en la carrera por la orden de mérito. La temporada pasada, Hicks terminó con siete top 10, pero fue su victoria en Perú, más un empate por el cuarto lugar en el Shell Championship, lo que le permitió ser el mejor de la orden de mérito con una diferencia de 64 dólares y extensión completa en el Korn Ferry Tour. Fue esa mentalidad lo que le permitió a Hicks tener éxito en el siguiente nivel, logrando cinco top 10, dos de ellos top 5 en el KC Golf Classic y en el TPC Colorado Championship. Con una buena posición para obtener su tarjeta del PGA Tour, Hicks aseguró la misma con una presentación formidable en el Prize Cutter Charity Championship presentado por Dr. Pepper. Allí ganó el evento, superando por dos golpes a Steve Wheatcroft y a Martín Flores. Sus últimos esfuerzos le permitieron terminar quinto en el listado de ganancias de la temporada regular, asegurando así su tarjeta para estatus en el PGA Tour. Hace un año, Hicks estaba en su camino a terminar primero en la orden de mérito del PGA Tour Latinoamérica. Un año más tarde, él logró llegar a competir en el PGA Tour junto a los mejores jugadores del mundo. Cuando la ronda final del Diners Club Perú Open presentado por Volvo inició, Leandro Marelli era superado por cuatro jugadores y el liderato estaba a cinco golpes. Con Justin Sa y Andrés Gallegos sosteniendo un gran nivel, la probabilidad de una victoria desde atrás de Marelli parecía poco realista. Pero esas probabilidades rápidamente cambiaron a favor del argentino. Con una ronda final de cinco bajo par 67, Marelli logró por un golpe su primera victoria en PGA Tour Latinoamérica. Históricamente, los Incas Golf Club, la probabilidad de una victoria desde atrás de Marelli parecía poco realista. La verdad que sí, fue mi semana porque todos los demás años, creo que hace como nueve años que vengo acá, nunca me había ido bien, siempre peleando el corte y la verdad que esta semana me sentí muy cómodo, peleé muy bien y bueno, súper aguantar la presión y aprovechar los momentos. Marelli entró en la pelea por el título con tres birdies en la ida, haciendo el cruce a tan solo dos golpes del liderato. Su gran nivel continuó tras el cruce y birdies en el 10 y 11 lo ubicaron en gran posición al llegar al T del hoyo 18. Tras acertar el green, Marelli terminó la ronda de la mejor manera, invocando un pad de 5 metros para llegar a 19 bajo par, asegurándose así el liderato. John Summers tuvo oportunidad de forzar un desempate, pero su pad para Birdies se fue hacia la derecha, dándole así la victoria a Marelli. Me metieron a pelear el título, después no pude aprovechar el 14 y terminó el foro en el par 5 que hice 5 y después la tiré al agua en el 15. La verdad que se me llenó un poco la cabeza de preguntas, pero bueno, sabía que era largo, sabía que el final de la calle cerrado que es difícil con el 17 y el 18, así que no bajé los brazos y por suerte pude hacer ver el 18. Ha sido un camino largo para Marelli. Su primera victoria llegaría tras 98 presentaciones en PGA Tour Latinoamérica desde el 2012. Un premio al esfuerzo y a la dedicación de tantos años. Una satisfacción enorme por todo el trabajo que venimos realizando por los años de aguante, que es un deporte difícil y de mucho trabajo, así que mucha satisfacción y mucha felicidad. Con la victoria, Marelli escaló al quinto lugar de la Orden de Mérito superando por 696 dólares a Shutt Tatton. Él buscará continuar con este buen nivel en los eventos que restan de la temporada para así seguir en el Top 5 y lograr estatus para el próximo año en el Korn Ferry Tour. A continuación, en Esto es PGA Tour Latinoamérica, empacamos maletas con destino a Argentina y es hora de ver correr a cuatro de nuestros jugadores. ¿Cambiarán sus palos de golf por una vida en las pistas de carrera? Descúbranlo tras la pausa. Esto es PGA Tour Latinoamérica. PGA Tour Latinoamérica aterrizó en Argentina para una travesía de tres semanas que inició con un nuevo evento, el Termas de Río Hondo Invitational. Aunque el Termas de Río Hondo Golf Club ha hecho parte de la Dev Series en Argentina por un par de años, esta es la primera vez que hace parte de la alineación de campos de PGA Tour Latinoamérica. Bueno, la cancha está muy linda, como siempre. La verdad que está un poquito más dura. Creo que va a haber muy buenos scores como estamos acostumbrados a ver en esta cancha. Diseñado por Robert Trent Jones Jr., el campo cuenta con más de 7,400 yardas. Sus largos fairways combinados con fuertes vientos pusieron a prueba a los jugadores. Sin embargo, aquellos que tuvieron el coraje de atacar tendrían al final chances de quedarse con el título. Es un campo largo, un muy buen diseño, la verdad que está en excelentes condiciones de la cancha. La vez que lo jugué yo era invierno, así que bueno, ahora huele un poco mal la pelota y es una cancha donde hay que pegar muy bien la salida y hay que estar atento a las posiciones de banderas. y mientras los 131 jugadores de 18 países diferentes se preparaban para iniciar, una persona muy cercana al campo de golf apareció para desearles algo de suerte. bienvenidos amigos, I'm Robert Trent Jones Jr. and I designed a real hondo golf course which you are playing this week. I hope that you find it challenging, beautiful, interesting and fun and may the best man win. Buena suerte. Antes del inicio de la competencia, los jugadores Tom Whitney, John Somers, Shaq Tutton y Sebastian Zermark dieron una vuelta por el autódromo y museo con el piloto profesional Peter Olas. Allí descubrieron qué se necesita para ser un corredor de autos. Es divertido, I mean the circuit itself is beautiful. All the boxes, the media room is really cool, the museum is obviously really cool but the best part was ripping out in that beast and doing two laps. I think I'm still a little shaky but I don't think I've had more fun the whole season. It was incredible, honestly. I mean I thought I'd drive fast but I don't turn that fast and I thought the car was going to roll a few times but the grip is just insane and the way he breaks is so aggressive and I had a great time. Yeah, it was a lot of fun. Unbelievable, words can't describe. It was one of the coolest things I've ever experienced. He said that he was going to go a little easy but he definitely didn't go easy and it was amazing. I saw the speedometer on there and it only went up to 200 and it was doing this so he was moving and it was fun. How was your conversation in there? Amazing. Holy cow. A continuación, un incentivo extra para los jugadores durante la competencia con el regreso del Zúrich Argentina Swing. ¿Quién superará la presión y quién logrará llegar a la cima? Y más adelante, el termo de Río Hondo demuestra ser fundamental para romper con la sequía de uno de nuestros jugadores esta temporada. Vea cómo se desarrolla la acción cuando Esto es PGA Tour Latinoamérica regrese. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Con el inicio del Termas de Río Hondo Invitational en el horizonte, se pone en marcha otra competencia que solo se juega en Argentina, el Zúrich Argentina Swing. A punto de alcanzar la mitad de las paradas, hay dos jugadores que han dominado la competencia. Tom Whitney se ubica en lo más alto del ranking de la competencia gracias a su victoria en el 88 Abierto OSDE del centro presentado por Fivercorp Telecom. Es enorme para nosotros tener el Zúrich Argentina Swing con el potencial de un bono. Los costos son pesados aquí con viajes y hoteles y tener a alguien venir y apoyarnos con un bono es enorme. Muy cerca de Whitney, en el segundo lugar está el colombiano Andrés Echavarría quien se quedó con la victoria en el Molino Canuelas Championship. Y siempre que lo apoyan a uno con algo, con algún incentivo es bastante gratificante y agradecemos que el Zúrich haga eso. El Zúrich Argentina Swing otorga un cheque por 10 mil dólares a quien tenga el mejor desempeño en los eventos que se juegan en Argentina. Con tres eventos por jugar el título aún está por definirse. Pero Zúrich Argentina no solo está apoyando a los jugadores, ellos también están cerca de la próxima generación de profesionales. Con la adición del programa Hoyo 18 por cada birdie o águila que se haga en el Hoyo 18 Zúrich donará mil pesos argentinos a la Fundación Futuros Profesionales Integrar. El año pasado superamos los 300 mil pesos y la verdad que es una suma que nos permite sumar muchas becas para jóvenes profesionales que es lo que hacemos con la Fundación Integrar. El dinero ayudará a jóvenes universitarios a terminar sus carreras a través de un personalizado programa de becas. La temporada pasada se estableció un récord de donaciones por parte de Zúrich pero este año se espera romper esa marca. Actualmente se han registrado 262 birdies y águilas y aún restan algunos eventos por disputar. El Termas de Río Hondo Golf Club estaba zumbando con el efecto del Termas de Río Hondo Invitational y con cinco jugadores que luchaban hasta el final. El líder tras 54 hoyos Camilo Aguado esperaba mantenerse en lo más alto del tablero. Sin embargo dos bogeys lo harían algo complicado. Un birdie en el hoyo 18 le permitió irse a casa con un empate por el cuarto lugar. Cameron Young también empató el cuarto lugar tras emplearse a fondo durante el fin de semana. Un birdie antes del cruce le permitió mantener su nivel en la vuelta y así cerrar con un gran 67. Una ronda final clave para el estadounidense. Empatando el segundo lugar estaba Justin Sa. Tras rondas de 69, 67 y 68 golpes el jugador de 22 años estaba en gran posición para buscar la victoria. Si hubiese mantenido el pedal a fondo habría encontrado su camino hacia el título pero un bogey en la vuelta lo alejó de forzar un desempate. Un birdie en el 18 le permitió seguir bajo el 70 ahora con una tarjeta de 66 golpes. El español Mario Beltrán tuvo una ronda final de ensueño en la que un águila en el hoyo 2 y nueve birdies adicionales le permitieron escalar hasta un empate por el segundo lugar. Pero un hombre logró imponerse sobre el resto Alejandro Tosti. Mi objetivo era darme una chance para los últimos nueve hoyos y bueno jugué muy bien desde el principio. Todas las frustraciones de una temporada desafiante como novato se vinieron abajo el domingo. Con una ronda final de 8 bajo par 64 Tosti logró imponerse sobre el español Mario Beltrán y el estadounidense Justin Saab. Un golpe de diferencia le daría al argentino el título del termas de Rio Hondo Invitational. Estoy muy feliz por haber logrado mi primera victoria como profesional acá en Argentina. Se ha dado todo para que pase y bueno ahora ir a casa unas horas para poder celebrar con mi familia. Con este triunfo Tosti escalaría 76 posiciones en la orden de mérito pasando del puesto 93 al 17 y entre el top 5 se da un pequeño cambio el estadounidense Shutt Tatton escala al quinto lugar Tom Whitney John Summers y Evan Harbeling se mantienen cuarto tercero y segundo y liderando está el argentino Augusto Núñez. Adicional a esta victoria Alejandro Tosti se metió en la pelea por el Zurich Argentina Swing escalando al segundo lugar del ranking de la competencia Tom Whitney se mantiene líder con una diferencia de 2.165 dólares sobre Tosti. Mientras PGA2 Latinoamérica cerraba otra exitosa semana tomamos un momento para festejar con uno de los nuestros alguien que trabaja detrás del telón y que cumple 30 años de servicio. Alguien se empezó en 1989 cuando estaba trabajando en la Champions Tour había hablado de comenzar un nuevo tour y en la época de la Hogan Tour y yo me quedé en la oportunidad y trabajé en ese tour hasta que comenzó esta tour 8 años antes ha sido un gran camino y ha sido un placer para mí estar aquí en Latinoamérica La próxima vez en Esto es PGA Tour Latinoamérica viajamos hasta San Martín de los Andes para el Neuquén Argentina Classic donde el experimentado argentino Clodomiro Carranza buscará defender su título Luego nos dirigiremos hasta Buenos Aires para coronar al campeón del 114 Visa Open de Argentina presentado por Macro Adicionalmente el Zurich Argentina Swing concluirá y sabremos quién obtiene el cheque por 10 mil dólares Vea cómo se desarrolla toda la acción en el próximo episodio de Esto es PGA Tour Latinoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!